¡Dale! ¡Las palmas! ¡Duro! ¡Pas! ¡Pas! ¡Qué lucero está radiante! ¡Ya viene el amanecer! ¡Qué lucero está radiante! ¡Ya viene el amanecer! ¡Ya viene el amanecer! ¡Qué lucero está radiante! ¡Qué lucero está radiante! ¡Ya viene el amanecer! ¡Y con un poco de agua cada vez! ¡Ya viene el amanecer! porque es lo que viene, que acabo de cantar porque es lo que viene, que acabo de cantar cuando está en las tosas de la noche el año más como se va cuando está en las tosas de la noche el año más como se va me agarro mi patrita y mi ron y me voy a abrazar a mamá me agarro mi patrita y mi ron y me voy a abrazar a mamá son para gozarlas estas navidades son para gozarlas estas navidades porque es lo que viene que acabo de cantar porque es lo que viene que acabo de cantar ya yo me despido en Bombay esta navidad ya yo me despido en Bombay esta navidad porque el año que viene caramba yo volveré a cantar ya gozar porque el año que viene caramba yo volveré a cantar ya gozar son para gozarlas estas navidades son para gozarlas estas navidades porque el año que viene se acaban los pesares porque el año que viene se acaban los pesares con elño como se va por que el año que viene y el día